No sé la hora de tu vida, no sé nada de mi niña Como estaré, mi pequeñita, seguramente rodeada y solita No sé la hora de tu vida, no sé nada de mi niña Y me decías que me querías hasta el final Por mi moriría, pero que tonto yo te creí Mira que es como yo, soy tu vacío No sé la hora de tu vida, no sé nada de mi niña Como estará, mi pequeñita, seguramente rodeada y solita No sé la hora de tu vida, no sé nada de mi niña No sé la hora de tu vida, no sé nada de mi niña Y sé sufrir, sé volver, ese año no me leí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!